La fiesta cívica que se va a vivir en Guatemala el 11 de agosto. Definitivamente es muy importante que estemos atentos a todo lo que ocurre previo, durante y después de esta fiesta cívica. Nosotros, insisto, vamos a estar en vivo desde las 6 de la mañana ese domingo, así que esperamos su sintonía. Precisamente en Huehuetenango, ya es uno de los departamentos que ha recibido las cajas electorales, así que vamos con los detalles. Daniel Méndez ya nos traslada la información. Adelante, Daniel. Gracias, compañeros, por el cambio. Nos encontramos ubicados en la pista de aviación en la zona 10 de la cabecera departamental de Huehuetenango, donde en estos precisos momentos se está haciendo entrega de las diversas papeletas electorales vía aérea a los diversos municipios de este departamento del occidente del país. Está con nosotros el licenciado Felipe Osorio Monjaraz. Él es el encargado de la Junta Electoral Departamental, quien nos va a dar más detalles sobre esto. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Sí, gracias por su presencia. Efectivamente, en coordinación con la dirección electoral del Tribunal Supremo Electoral, el día de hoy hemos hecho la logística de la entrega de las cajas con documentación electoral a diferentes municipios de nuestro departamento. Coméntenos, ¿hay un municipio del cual aún no han sido entregadas las cajas electorales? Así es, estamos pendientes, reserva de lo que puedan decidir los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral, específicamente en relación al municipio de San Mateo y Estatán. Bien, esa es entonces la entrega de las cajas electorales en los diversos municipios de este departamento, a excepción del municipio de San Mateo y Estatán, donde en la primera vuelta hubo algún tipo de problemática en este municipio. Este es mi reporte. Entonces, compañeros, comentarles también que hasta esta hora todo ha transcurrido con total normalidad. Información importante que se genera a esta hora y en desarrollo, con esto nosotros regresamos a el set principal. Y esperamos que continúe de la misma manera a nivel nacional, todo con normalidad, porque lo que se va a vivir es una fiesta, una fiesta de los guatemaltecos. Domingo 11 de agosto, los guatemaltecos empadronados vamos a decidir quién será el próximo presidente de Guatemala y nosotros en TN23 le vamos a llevar el minuto a minuto en vivo desde las 6 de la mañana. Así que ya lo sabe, la cita es este próximo domingo 11 de agosto y todos listos a votar en esta segunda vuelta electoral.